No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía a cambiar tu espera por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía a vivir con su amante frente a mi amartía a soñar de cosas como semanitas No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía No renunciaré a sopar que tú me das mi amartía Y si dice mi amor, déjame vivir No lo sé Que en tus ojos, en tus brazos, en tu barca Me empiezan y a tus ojos por el ser Me empiezan por el ser No lo sé Que en tus ojos, en tus brazos, en tu barca Me empiezan y a tus ojos por el ser Me empiezan y a tus brazos por el ser Me empiezan y a tus ojos por el ser A esos besos que me vuelven loca Me empiezan y a tus brazos por el ser Me empiezan y a tus ojos por el ser Me empiezan y a tus ojos por el ser Me empiezan y a tus brazos por el ser Me empiezan y a tu ser ¡Bravo!